Esto pasó en el aire de la 99. Desde primera hora de la tarde se podía amenizar esta pos almuerzo con buenos temas musicales, musicalizados por un DJ que pertenecía también al grupo de Agapornis que pasada a las 14.30, 3 menos cuarto, llegó a una carpa bien instalada en donde instantes después tuvimos acceso a charlar descontracturadamente con cuatro representantes de todos los que suben al escenario y nos hacen disfrutar de su música que vendría a ser como un estilo cumbia pop, un remistado de temas musicales que seguramente lo único que atrae en el cuerpo es que necesariamente te tenés que mover. Como se movió todo el público presente a lo largo de la tarde mientras le está cayendo el sol y los estuvimos acompañando en la charla. Te podés imaginar que tuvimos con todos sus integrantes y tuvimos a hablar de sus agendas, ¿no? Sobrecargadas ya en septiembre donde todos los grupos musicales empiezan a pensar en la costa atlántica, en los centros turísticos, en las recorridas internacionales y nacionales que van a atraer esta atención del grupo platense que llegó hoy a la tarde en San Bernardo no solamente para amenizar este centro cultural con un montón de gente sino también que en la previa una muy buena movida por parte de los que integran el ballet de la costa con la amenización de convocar al público como para que participe. Y se hizo ese feeling entre la música. Era un domingo para disfrutar en familia y eso es lo que pudimos sentir en esta cobertura periodística que seguramente Carlos Brón a lo largo de la semana va a compartir porque principalmente en el chusmerío que les gusta a la gente estuvimos hablando con Mariana la vocalista de Agapornis que es participante del programa de Tinelli y en donde sabemos todos que tenía un serio conflicto con sus bailarines. Bueno, a Marina Partes te digo en la entrevista negó o sea no quiero hacer comentarios dijo Mariana esto es un momento para estar con nuestra banda la banda me dio todo pero bueno yo lo que te para que no lo escuche nadie te lo digo así como un secreto lo que pasó Mariana es que le cambiaron el bailarín y parece que sí le cambiaron el bailarín la próxima semana vas a tener la sorpresa pero me parece que ese bailarín no cayó con agrado a algunos integrantes de Agapornis siguiendo la pormenorizada bueno agradeció al municipio la participación y la decisión política por supuesto de Juan Pablo de Jesús de traer estos eventos tanto culturales como musicales como para amenizar a lo largo de todo el partido de la costa somos Radio Noticias 99.9